Gente, les voy a ser sincero, yo nunca he tenido tantas ganas de ir a Estados Unidos como ahora. Jamás en mi vida había tenido curiosidad por ver qué hay en Estados Unidos. Nunca me ha dado curiosidad, nunca me llamó la atención en ningún momento de mi vida. Siempre fue así como que, como todos hablaban así que no, Estados Unidos, Estados Unidos. Yo fue así como que, pues, 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 y ya, ¿no? Y ahora, ¿mande? Gracias.